hola mis cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo en esta ocasión quiero realizar un manicure para hombre es el mismo procedimiento que realizamos de un manicure para mujer o cualquier tipo de persona entonces es un vídeo que espero les sirva bastante esto a fin de actualizar o de pronto mostrarles cómo realizo yo este procedimiento y aquí tenemos las uñitas y ya están un poco larguitas yo a él lo tengo en una almohadita con la muñeca de pronto con un poco alta para que me queden los dedos sueltos y voy a trabajar con el kit de más globo en esta ocasión con todos los productos de más globo que me enviaron y que realmente me gustaron muchísimo entre estos de mis favoritos tengo el removedor de cutícula entonces no haciendo esta introducción más larga vamos a comenzar voy a iniciar con este corta uñas es un corta uñas grande con muy buen filo excelente para cortar las uñitas y voy a cortarle las uñas a él le gusta en este caso redonda la verdad es que la mayoría de los hombres que he atendido les gustan redondas entonces este corta uñas curvo me ayuda bastante a lograr este acabado empiezo cortando lo que serían las punticas y después el centro trato de eso sí de cortarle muy al ras porque no le gustan nada las uñas larguitas igualmente siempre tratando de no lastimar de no de pronto lastimar o llegar a causar alguna lesión en el hiponiquio esta parte es fundamental o sea que si dejo una lucecita de borde libre para no llegar a lastimar cabe aclarar que este procedimiento sólo en este momento lo estoy haciendo en una sola mano los deditos de una sola mano todos los elementos vienen en este estuche de más glo lo que son las herramientas como tal y en este caso voy a continuar con la lima que es una lima lavable recta lo que hago es redondear todas lo que serían las esquinas y me voy yendo muy suavemente hacia la otra esquina y el centro tratando de que queden redondeadas que queden muy pulidas lo hago en los dos sentidos no hay ningún problema pero al finalizar si finalizo haciendo un breve limado de arriba hacia abajo esto me ayuda a sellar las capas internas de la uña cuando estoy realizando ese lima o como a sellarlas en ese caso el borde libre entonces yo por mí no hay ningún problema chicas yo la verdad no les voy a decir no lo limo en un solo sentido yo lo limo en los dos sentidos y por último termino en un solo sentido hacia abajo de arriba hacia abajo con el taco blanco vamos a pulidor o bloque pulidor en este caso igualmente marca más glo voy a dejar la uña uniforme para que hago esto esto lo hago para que la uña quede que quede uniforme que no quede con ninguna hendidura imperfecciones trías y demás solamente es para dejar uniforme le doy un breve paso tampoco me quedo mucho tiempo realizándolo y lo hago más que todo por comodidad un lado lo hago hacia un lado y el otro hacia el otro lado sino sólo simplemente en zigzag continúo con uno de mis productos favoritos que es el remover de cutícula de más glo este lo uso hasta para la preparación de la uña artificial me gusta mucho de los ingredientes y voy a ponerle ya una o dos goticas por cada día lo aplico lo subo un poco con él con mi propio dedo toda la zona periungual debe estar muy bien impregnada de este remover para que él empiece a actuar y voy a dejar la manito mientras preparó la otra mano en agua tibia todo este mismo procedimiento que realice en esta mano lo voy a hacer en la otra ya cuando he terminado con la otra meto en agua y voy a proceder con lo que sería la limpieza voy a estar utilizando este pusher voy a estar utilizando este corta cutícula también igualmente del estuche los voy a dejar por acá separados el corta cutícula tiene una un empaque tico como protector y me gusta mucho la cabecita es muy pequeña o sea que a ustedes les gusta como una cabecita bien pequeña como para que llegue a lugares bien exactos esta es preciso y este el empujador también trae un protector en la parte de la punta bien la forma es bien práctica como para hacer limpieza igualmente con la muñeca apoyada en la almohada voy a coger el dedito y voy a empezar con el procedimiento de empujar esta cinta onicodérmica pliegue queratinizado la empujo hacia atrás para quienes han visto mis en vivos mis vídeos saben que esto que empujamos no es la cutícula y después les tendré un vídeo informativo acerca de esto lo que yo estoy empujando aquí es el pliegue queratinizado cinturón onicodermito onicodermico perdón o también se le llama eponiquium listo estoy empujando lo me parece que es un poco fácil más bien como de ladito no tan de frente porque él tiene esta parte bien pegadita a la uña igualmente lo hago con mucho cuidado de no llegar a lastimar con el otro lado voy a empezar a hacer un procedimiento de limpieza como una fricción que me va a ayudar a retirar las células muertas y aquí también estoy limpiando parte de la cutícula que es el tejido cuticular que queda de residuo en la uña pero es muy poco mayormente tenemos célula muerta pegada a la uña esto tampoco es terigio esto tampoco es perigio chicas y de eso les estaré hablando en otro vídeo pero si quiero dejarlo muy en claro porque ahora último hay demasiada desinformación para que estén súper pendientes todo lo que estoy quitando acá chicas simplemente es célula muerta o de pronto residuo residuo de tejido cuticular simplemente es eso voy a retirarlo con mucho cuidado no estoy haciendo un rayado no estoy haciendo una presión solamente estoy haciendo una limpieza con cuidado de no generar dolor ni nada por el estilo y con el corta cutícula procedo a retirar cueritos lo que serían padrastros sí prácticamente células muertas que pueda tener la piel ese corta cutícula me gustó mucho tiene una cabeza muy pequeñita yo estoy acostumbrada a cabecitas más grandecitas un poquito más largas pero me gustó bastante tiene muy buen filo entonces es excelente como para todos esos cueritos pequeñitos que necesitamos voy retirando toda esta célula muerta todos esos padrastros que van quedando de residuos alrededor esto lo hago con mucho cuidado teniendo en cuenta que el cinturón onicodérmico es tejido vivo entonces voy a solamente a cortar lo que es necesario en qué momento cortamos este cinturón onicodérmico lo cortamos cuando de pronto está muy largo cuando nosotros lo empujamos y queda blanquecino demasiado largo es en ese caso si lo cortamos cuando de pronto no nos deja trabajar sobre la placa unguial también la cortamos recuerda también que el corte en exceso de este tejido puede generar alergias puede generar inflamaciones y mucha molestia para nuestro cliente entonces en lo posible vamos a tratar de ser muy gentiles con el corte de la piel terminando esta manito la dejo reservadita y los pasos que ya realicen esta continúo con la otra mano a realizar lo mismo terminando la limpieza anterior de las dos manitos voy a poner unas góticas de agua en mi mano y voy a utilizar lo que sería el gel esfoliante de másgo esto tiene un olor chicas a manzana delicioso es de mis favoritos lo voy a emprender en mis dos manos y después pongo la mano de él en mis manos como tipo sándwich por decirlo así voy a hacer un movimiento circular este movimiento va a ayudar a la relajación hago una fricción en las uñas primero lo que va a hacer la esfoliación es lo que sería una renovación venosa lo cual va a ayudar a que todo su sistema sanguíneo sanguíneo circulatorio empiece a oxigenar si también vamos a ayudar a la renovación de la piel a retirar células muertas lo cual va a hacer que se multipliquen las células y renueve la piel muchísimo mejor y también vamos a ayudar lo que sería el sistema nervioso la parte de la relajación y el dar bienestar listo siempre cuando vamos a hacer un masaje vamos a tratar de no separar nuestras manos de la del cliente o sea que si voy a cambiar de mano una mano siempre lo sostengo con la otra y así sucesivamente para no separar mis manos con las de él y por último termino esfoliando lo que serían las uñas hago fricción hago movimientos circulares aquí ya se me está secando un poco el gel esfoliante entonces voy a aplicar un poquito más de agua y procedo con la siguiente mano esto siempre es como una comunicación con mi cliente darle a conocer que ya estoy terminando con el masaje de una mano y que voy a continuar con la otra siempre para que no sea como un golpe de lleno como que bueno terminaste con este y me dejaste como a mitad entonces siempre tratar de tener comunicación con nuestro cliente si esto como lo hacemos ya al finalizar tratando de hacer pases más suaves pases más cortos hasta que al último separamos nuestras manos y procedemos con la siguiente continuo con el enjuague de la mano voy como aplicando poniéndole agüita en la mano de la persona y voy retirando todas esas micropartículas que deja el esfoliante con mi mano como voy aplicando tocando y llevando hacia el agua todas esas partículas tratando que no queden de pronto jabonosas tampoco sin necesidad tampoco de mojar en demasía solamente lo que es necesario y procedo a secar muy bien la mano seco las dos manitos y voy a aplicar la crema igualmente de masgro también tiene un olor delicioso a manzana la verdad yo el paso de la crema lo omito pero quería ensayar la crema entonces si quería saber cómo se sentía y estuvo delicioso estuvo súper rico se sentía lo más de bien entonces si me gustó bastante dejó un agradable aroma a la piel es un paso que yo la verdad en clientes me omito pero si me gustó haberse lo aplicado y este paso lo omito precisamente porque la esfoliación ya ayudó a que esa hidratación y ese hidratante que tuviera el esfoliante se absorbiera entonces la piel está renovada la piel está brillante la piel ya está tersa y pues no necesita crema aquí también puedes aplicar un limpiador de uñas y limpiar bien la uña para retirar la grasita que pueda tener voy a empezar con la aplicación de la base en este caso estoy utilizando la base clinical da un acabado muy muy tenue de un color habanito y la verdad que la combinación que voy a hacer acá con las bases es una que me encanta y a él también le gusta mucho continuo con esta otra base y esta es la que le va a dar ese tono rosadito a la uña pero no es el mismo acabado que si yo la usara sola sino que ya teniendo ese habano que de pronto cubre un poquito la uña y poniendo este rosadito deja un acabado sutil pero muy bonito en la uña como medio traslúcido medio cubriente o sea es muy bonito y en lo personal a él le encanta esta combinación entonces se la estoy aplicando para que sus uñas se vean súper bonitas por último y no menos importante voy a hacer la aplicación de el brillo para hombre que este tiene un olor a perfume muy muy sutil se siente más que todo cuando lo hemos aplicado sobre la uña es muy sutil tiene un brillo chicas no les voy a mentir es un brillo muy bonito se abrilla muy muy bien y este es el esmalte con el que voy a sellar las bases en este caso este brillo se puede aplicar solo porque es una base brillo o sea puedes usar como un brillo lo puede usar como base o lo puede usar como los dos entonces en un hombre puedes hacer solo una leve aplicación y listo y quedan perfectas en este caso yo quise hacer una combinación finalizo con esta belleza o sea un aceite regenerador de cutícula supieran lo rico que huele a este aceite o sea una cosa bella 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 el olor deja un acabado en la piel super lindo super hidratante de hecho es un aceite que yo me aplico a diario mayormente las noches cuando voy a dormir y me ayuda a tener la piel super hidratada chicas lo aplico sobre sobre la zona periungual y doy un leve masaje distribuyendo lo hacia las palanjes hacia arriba hacia todo el dedito y así terminaron estas uñas espero les haya gustado espero y les sirva este tutorial la verdad que me encantó consentir a mi adorado esposito y pues nos vemos en un siguiente vídeo recuerda si te gustó comentar compartir y darle me gusta un abracito chao